Salvador Caro y su examen de control de confianza. Caro Quintero y su disculpa. La violencia en el país y el futuro de los gobernadores salientes hoy en Controversia. Caro y la prueba superada. El resultado de la prueba de control de confianza del comisario Salvador Caro finalmente fue revelado. Aunque permanecía en el misterio, un diario local publicó que Caro superó la evaluación con restricciones. El Ayuntamiento de Guadalajara desmintió que tenga restricción para su labor. Únicamente deberá repetir la prueba al cumplir un año. El argumento del Ayuntamiento sobre la restricción fue que no tenía antecedentes en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero otros funcionarios estatales, incluido el fiscal general Eduardo Olomaguer, sin antecedentes, pasaron sin restricciones. Bueno, el asunto es que lo que se difundió y lo que ha sido la polémica es que una vez que vía transparencia se instruyó a presentar al menos la carátula del examen, pues decía que pasa, pero con restricciones. Y es lo que, bueno, lo generó bastante de especulación, polémica, respuestas y de nueva cuenta la sentencia del alcalde a los medios diciendo pues que simplemente estos mienten. Pero a ver, ¿cómo iniciamos? Sonia Serrano. A ver, de alguna manera podríamos darle la razón al alcalde en el sentido de que sí pasó el examen cuando en principio se había dicho que lo había reprobado y que él había firmado, que era la versión que había, había firmado esta responsiva que se hace cuando un jefe de policía no pasa la primera evaluación y se le da la oportunidad al inmediato, al jefe inmediato, que en este caso es el presidente municipal, para que firme y se haga responsable de lo que suceda con su jefe de seguridad. Luego viene ya esta parte que quizás hubiera resuelto transparentando una versión pública de los exámenes de control de confianza, que me parece que es a donde tendremos que ir tarde o temprano. Ahí tendremos que llegar exactamente. Tendría que haber la posibilidad de que el ciudadano, porque además ese examen es de cara a los ciudadanos, no de cara a su jefe. Me parece que no se violaría para nada la intimidad y sabríamos quienes nos están cuidando y sabríamos que quienes están al frente de las corporaciones de seguridad en verdad los pasaron, porque luego también se han dado casos. Yo recuerdo, por ejemplo, la versión que había en Tlaquepaque cuando Alfredo Barba era el presidente municipal acerca de que el jefe de la policía no había pasado estos exámenes y que se había prorrogado, o en el caso de Guadalajara, cuando el caso de Servando Sepúlveda, que se decía que lo reprobó, que terminó quedando fuera. Bueno, pues todo esto quizás se resolvería si de cara a los ciudadanos se diseñaran versiones públicas de los resultados de estos exámenes, no conociendo los detalles que afecten los datos personales de los jefes de las corporaciones de seguridad, pero sí que al ciudadano le quede la certeza de que al menos este examen, que es tan polémico y que tantos jefes de policía dicen que no sirve para nada y que lo comprobamos cuando vemos a un policía delinquiendo, habiendo pasado con honores los exámenes de control de confianza. En un elemento anterior, Sonia, o sea, es cierto, se resuelve con esta versión pública que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que entre el derecho a la información de los ciudadanos e incluso diría la seguridad del comisario, creo que tendría que estar el derecho a la información por encima en este debate, eso me queda clarísimo, pero si hay que decir que un medio de comunicación a mediados de octubre, en particular Milenio publicó que lo había reprobado, o sea, yo creo que eso es también, en términos de una discusión interna que tenemos que tener los medios, el medio mintió, es decir, el medio no tenía la información real para poder afirmar eso, fue un pitazo como nos pasa a muchísimos periodistas que nos podemos equivocar, pero sí creo que ahí... Era un pitazo para el ascendido y las metieron de ocho columnas. Exacto, ahí tenía razón el alcalde Enrique Alfonso en decir, aprobó. Lo de restricciones, por lo menos a mí hasta el momento, no me queda claro exactamente a qué se refiere con restricciones. Hay una parte que me preocupa mucho que tiene que ver con no portar armas y cosas de ese tipo que no lo entiendo muy bien, pero a lo que me refiero es que sí creo que también de pronto en los medios de comunicación cometemos algunos errores y ese, creo, más allá de que tiene que haber versiones públicas y por eso empecé diciendo que el derecho a la información está por encima, sí creo que el medio se equivocó en publicar algo que no tenía ningún tipo de sentido. A ver, restricciones es cuando no pasas una de las cinco pruebas, pero que no te da conclusiones contundentes. Pero pasas, pero pasas. Exactamente, son las restricciones. No hay ochos, nueves. Pasas o no pasas. No es como la prueba que decías más de seis, es vanidad. No, aquí pasas o no pasas. Pasó. Con restricciones de panza, pasó. Es el mismo caso del fiscal, por ejemplo, en la nota yo recuerdo que publicó Saira Ramírez con respecto al examen del fiscal. Dice, el documento establece que el fiscal aprobó los exámenes de control, pero con restricciones entre ellas que es propenso a estresarse ante la falta de responsabilidad. Es que tal vez es lo más normal del mundo. Sí, a ver, yo no conozco a nadie que diga que el examen es fácil. Yo, en lo que no estoy de acuerdo en decir que no sirve para nada. Yo creo que alguien que pasa el examen no significa que no va a volver a delinquir en su vida y que es un santo, pero es un filtro. Y es muy importante que siga existiendo y se mejore. Dos, la parte de hecho de la información, me parece que lo que hace bien, es decir, vamos a pelear porque esto es transparente, esa parte la hace bien. Ahora, cuando se le transparentan y se da cuenta que se equivocaron, en vez de decir no se equivocamos, vuelven a aventar el caballo. Y en eso, ahí también yo creo que le doy la razón al alcalde y al comisario de seguridad de Ciudadanía en Guadalajara, decir, oye, a ver, pasó o no pasó, ¿no? Y eso es lo que está discutiendo. Y la otra, ¿tiene algún efecto sobre la seguridad? O sea, parece que se enfrascaron en un tema personal y no en un tema de seguridad, que es lo que finalmente nos importa. Y bueno, hay un elemento que tampoco, es que como está toda la información descontextualizada y tampoco tenemos demasiados parámetros para analizarla, por ejemplo, el hecho de que Salvador Caro tenga que presentar los exámenes cada año y no cada dos años, ¿no? Que se supone que por ley tienes que presentarla cada dos años. Nada más en esta ocasión. Pero no entiendo en realidad por qué, o sea, ¿cuál es el vínculo que le encontraron? Si en alguno de los casos mintió. Es decir, es una información que nada más nos quedamos con restricciones. El argumento que daba el alcalde, que es la otra versión que existe sobre por qué tiene que presentarlo, es porque lo presenta por primera vez el argumento de Milenio. Es que tiene que ser por estas restricciones que se establecieron. Creo que sí, también en esta parte coincido contigo en que le hace falta conocimiento a los medios de comunicación acerca de cómo es este procedimiento de evaluación y qué significan estas restricciones. Si es cierto que implicarían en algunos casos el no portar armas o si eso tiene que ver con los permisos que puede tener un jefe de seguridad. Que pasen los exámenes, que pase en este caso Salvador Caro, ya nos quedó claro que pasó el examen de control y confianza, no quiere decir que desde mi punto de vista se ha le indicado para llevar el teléfono. Son dos debates completamente distintos que a veces se entremezclan. Es decir, creo que está claro que lo pasó, que tiene algunas restricciones. No sé si las restricciones sean comunes, pero yo sigo pensando que el perfil de Salvador Caro para los temas que tiene que combatir en Guadalajara no es el perfil adecuado. Igual como no es el Almaguer. Dos políticos en campaña queriendo competir son riesgosísimos en seguridad. Te voy a decir una cosa que diferencia Almaguer de Salvador Caro. Almaguer, bien o mal, te acepta los problemas y te acepta los errores. Para Salvador Caro no hay problema. Todo es un invento de los medios de comunicación que aumentan los indicadores. Lo único que te habla es que son dos tipos de políticos distintos. Sí, sí. Pero no te habla... Ni Almaguer tiene control de las policías, y eso es un problema gravísimo, ¿no? Y Salvador Caro. Ahora, también es cierto, la seguridad no está peor, ¿eh? Está igual. Está igual. Está igual. Yo sí veo indicadores que se disparan. El primer asunto... Viene de los indicadores, está igual. Un asunto que se puede resolver, ¿eh? ¿El 20%? No, es que es el problema, que nos manejan mes a mes. Y sí. No, 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 no. Este es el anual del Inegi. Mil a mil doscientos veinte. Tú... De dos mil catorce a mil quince. De dos mil quince a mil quince. De dos mil quince a dos mil quince a dos mil quince. Y de dos mil quince a dos mil quince a dos mil quince. O sea... Bueno, no nos terminó el año porque las mediciones son por... Junio a junio, mes a mes, el semáforo delictivo. Tú ves el promedio, mes más o menos estable. El robo a auto, mayo contra mayo y junio contra mayo. El robo a auto va un poquito arriba. Pero no agoten ese tema, dice Quiroz. Tranquilos, tranquilos. A ver, me parece que es un asunto, este, este conflicto que ahora enfrenta Salvador, que se pudo evitar fácilmente si desde el principio hubiese él de propia voluntad presentado lo que se pudiera, que no invadiera eso de su privacidad y todo aquello que se está tratando de defender. Es decir, dejaron crecer el tema, pensaron que con decir sí pasó y ya quedaba todo resuelto. El que filtra, el fuerte del gobierno del Estado, filtran que no había pasado. Si él sale y dice, pasé con restricciones, de todos modos se lo acaban, ¿eh? Pero hubiese sido de cualquier manera distinto. Lo hubieses agotado el tema desde hace mucho tiempo y no hubieras permitido que creciera como hasta ahora. Yo creo que una versión pública sí pudieras haber publicado y te olvidas del debate, te olvidas de especulaciones. Yo creo que también hay un encono entre el alcalde y Milenio en particular, ¿no? Que ya ha venido subiendo, subiendo, subiendo. Y los dos están llegando al absurdo, creo yo, en esa relación. En eso es cierto. Totalmente de acuerdo. Vámonos a los comentarios a través de las redes sociales. A ustedes, muchas gracias por participar. La pregunta ha sido si debe presentar su examen de control y confianza para conocer, bueno, un poquito más al respecto. Y vamos a ver qué es lo que usted ha opinado a través de la cuenta en Twitter y en Facebook de Canal 44. Vamos entonces a ello. ¿Qué es lo que está diciendo el alcalde? ¿No las tenemos? En unos momentitos tendremos las respuestas que, por cierto, son bastantes acerca de este. Llegaron con restricciones. Están con restricciones. Ahora, en este asunto decías, José Ángel, cuando empezabas, y volvemos al debate entre el alcalde y los medios de comunicación, que ya es un debate que se está extendiendo, creo que también con muy poco sentido, pero creo que es normal que responda el alcalde. O sea, que el alcalde diga, yo pienso que eso que está diciendo el medio... Que hay una hipersensibilidad de los medios. O sea, los medios pueden cuestionar. Es mutua, ¿no? Es mutua, ¿no? Yo creo que es una de las ganas hipersensibles. Totalmente de acuerdo. Pero que él diga, es mentira lo que está publicando el medio, no me parece un escándalo. No, no pasa nada. Como también puede decir el medio, lo que tú dices, alcalde, es mentira. Bueno, pues sí creo que es el debate que tienen que tener medios de comunicación y políticos, ¿no? De repente, o sea, el tonito. Los peritos nos pasaba, estábamos dando más, él le va a ver en algo y... Ah, me está graciando. Venga, acho. Y los debates de todos los días, Diego, que decías, esa gran dificultad que hay para admitir cuando te equivocas. Que nosotros, tú recordarás, en el proceso del siglo XXI público, el tema del defensor de elector te obligaba a admitir el error y a corregirlo. Porque esas son las figuras que tienen que existir en todos los medios de comunicación. Y la otra parte también que tiene que ver con la otra versión, con darle voz a la otra versión cuando publicas algo. Y que a lo mejor te tumba muchas notas, como dicen algunos reporteros. Hay un clásico. Oye, ¿por qué no piste la versión? No, se me tumba la nota. Se me cae la nota. Exactamente. Ya mañana... Nos ahorraríamos muchos problemas si acotáramos esos principios. Hay muy poca, en general, falta mucho profesionalismo y seriedad en la manera que se está construyendo el periodismo actualmente. Puede haber mil explicaciones. Lo cierto es que lo mejor es que el debate sea abierto. Oye, tú mientes, no mientes tú. Y debatamos, y debatamos cifras, y debatamos números. Y que la gente decía que aquí tiene la razón. No pasa nada. Pues vámonos entonces a la pausa y continuamos enseguida. No se vayan.